El interior seguramente la mayor militancia, el abrazo grande a toda la gente de Flores que siempre ha estado bien firme, que aparte fue un lugar central en el arranque y en todo lo digo por Janina de Flores, por lo menos no entendió por las dos. Así que bien contento y bien feliz del trabajo y agradeciendo a cada rincón del país. Recuerden que arrancamos esta campaña en Bella Unión y de ahí fuimos bajando. Y la verdad que es uno de esos momentos donde uno no puede dejar de pasar raya. La verdad que una noche y un día profundamente emocional y reflexivo y de pasar raya del arranque y la familia y cómo uno llegaba hasta acá. ¿Te acordás cuando fue que decidiste ser candidato? El momento que decidiste, voy a ser candidato. Quizá el momento, el momento no, pero me acuerdo de la situación y del lugar y el día que dijimos, bueno, no podemos no estar en esto, tenemos un aporte diferencial para hacer y bueno. Pasó rápido, ¿no? Todo muy rápido, mucho apoyo y hoy candidato a ganar. Bueno, ojalá, ojalá. Yo no soy tan exitista, me gusta ver las cosas resueltas antes de cantar victoria. ¿Qué se juega el Partido Colorado hoy? Y bueno, se juega su continuidad y se juega la continuidad de la coalición. Yo no quiero violar la veda de los comentarios y demás, sin perjuicio de que la veda es un anacronismo terrible, la vamos a respetar porque sigue estando. La realidad es que se juega las chances de la continuidad de la coalición, hoy están en manos del Partido Colorado. ¿Se habló por estas horas qué pasará con las fórmulas? No, la verdad que no hemos tenido mayores conversaciones. Yo estoy muy tranquilo con esto y creo que a veces al vértigo de los tiempos hay que ponerle a plomo y pienso paciente, digamos. Yo creo que con los números a la vista y pasando raya, charlamos con los compañeros desde la mayor fraternidad, siempre con mucha serenidad. Acabo de recibir la llamada recién antes de entrar de Julio María Sanguinetti, saludando como siempre presente. Muchachos, hoy charlamos de noche con serenidad, me pareció muy bien. ¿Cómo va a salir hoy la fórmula? No lo sé, veremos, vamos a ver los números y charlamos. ¿Cábalas, Andrés? Ah, me paré de la pregunta. ¿Cábalas? Cábalas, soy re poco cabalero, será porque soy muy capricornio. ¿Buscaste qué significaba el número 858 de este circuito? No, pero ustedes me dicen mucho mejor. Suerte en el económico. Bueno, qué decirte. Ojalá. Llamadas especiales. Y hoy sale bien, eso va a ser muy necesario. Hablamos de Sanguinetti. En el año 2019, el Partido Colorado tuvo más o menos 180 mil votos. ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Bueno, a ver, la interna pasada fue distinta a las anteriores. Si ustedes miran, la de 2009 fueron unos 128.500, la de 2014 140 y la de 2019 fue atípica con 184. Sería razonable volver a la votación normal, entre ellos que sea 120, 130, 140, sería más que bien. Yo en eso creo que aparte no es definitorio de lo que va a pasar después con voto obligatorio en octubre. Yo le sacaría presión a los números de votación final por partido. ¿De acuerdo? Pero de verdad, yo creo que es un día de enormes agradecimientos. Yo ando con toda mi familia, acá hoy con mi vieja, con mi hermana y mis sobrinos, que se morían por venir a votar. Están todos embandelados, más que yo incluso. Así que nada, la idea ahora es que ellos pasen conmigo y de repente votamos todos juntos. Algo menos, ahí puede haber muchos factores, ¿no? Puede haber un factor que de repente algunas internas no están tan picadas como en la elección pasada, o de repente, no sé, el día está ayudando. Creo que para lo que fue ayer y demás, hoy tenemos un día soleado. Tenemos un día soleado precioso, señor, señora, que todavía no fue a votar. Vaya, miren que está muy lindo, no va a pasar frío, tiene un paseo para la tarde, se encuentra con sus compañeros de escuela, vayan a votar. ¿Tendrían que ser obligatorias estas instancias? Ah, sin duda. A ver, solamente en Uruguay votar en el BPS en la facultad es obligatorio, pero elegir presidente, uno elige si va o no va. O sea, o todo voluntario, o todo obligatorio. Pero que una elección tan clave, importante y definitoria como esta, no sea obligatoria y todo lo demás sí, o sea, me obliga.